Bueno, el día 20 hubo un congreso de nuestra CTA, de la CTA Provincia de Buenos Aires, donde definimos claramente todas las organizaciones darle continuidad al plan de acción contra el ajuste en la Provincia de Buenos Aires por la reapertura de las paritarias en el caso de los estatales y por una negociación más seria en las paritarias que sí están abiertas en el caso de los trabajadores de SICOP y de los trabajadores judiciales. En ese contexto, la CTA definió una jornada provincial de lucha para hoy. Hoy nos movilizamos a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, trabajadores judiciales, trabajadores de SICOP y trabajadores de ATE junto a organizaciones sociales, nuevamente a repudiar el ajuste del gobierno provincial, a exigir salarios dignos, a exigir que haya nombramiento de personal en las áreas críticas, que haya pase a planta permanente. Hoy hay miles de trabajadores, sobre todo en educación, más de 35.000 trabajadores están esperando el pase a planta permanente y por supuesto que cambie el rumbo de la política del gobierno. Es la continuidad del plan de acción que lamentablemente tuvimos que definir porque el gobierno profundiza el ajuste. En cuanto a la medida, ¿cuál es la adhesión hasta estos momentos, en cuanto a los relevamientos que vienen teniendo ustedes, que vienen realizando? En toda la provincia de Buenos Aires se viene dando una participación activa en lo que hace a la construcción de la movilización. Creo que vamos a ser miles de compañeros desarrollando esta movilización. y es el preludio o el principio de otra serie de actividades que también hemos definido en este caso desde la Asociación Trabajadora del Estado. El día 30 vamos a movilizar al Ministerio de Economía de la provincia, donde vamos a hacer una gran asamblea de estatales para definir cómo avanzamos en este territorio regional, cómo avanzamos en las medidas de acción. El Congreso dio un mandato, que es movilizarnos en contra del ajuste. Vamos a Economía el día 30 porque entendemos que ahí se define gran parte de los números que hoy ajustan a los sectores más vulnerables y a los trabajadores y que privilegian a los más poderosos.